...fue privado de la libertad en algún otro punto, un hombre fue asesinado de un tiro en la cabeza, esto ocurrió en el municipio de García. El crimen fue reportado al final de la avenida Paseo de los Leones, alrededor de 700 metros al poniente de Calzada de la Sierra, en la colonia de Dominio Cumbres. Tras el hallazgo, elementos de la Guardia Civil confirmaron que la víctima, una persona de aproximadamente 35 años, era de teza perlada, con flexión regular y de cabello corto castaño. Esta situación ya está siendo investigada por las autoridades.